La copa para el agua Yo en el borrache Otra luta La copa para el agua Para ti me haces yo Te lo ves, quizás no puedo Para ti me haces yo Te lo ves, ya no llego Yo nunca, nunca había llorado Y me fallé por su amor Y nunca, nunca, nunca había robado Y me buscí de dolor ¿Por qué me hace llorar? Y sé un más feliz Sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que voy a comer Y que hoy me emborrache Con el bebé No le voy a comer Con el bebé Acá yo no sé sufrir Por lo que me hace llorar Es que yo no me podes Para ti me gusta Quiero mirarme, realmente con sol, sabiendo que no puedo Quiero llenar, hasta el más allá, sabiendo que solo cuento Y como te voy, de a ese corazón, que hoy, hoy se encuentro Ya, no lo molestaré, no me puede tener, y yo te doy He perdido su amor, que le da su calor, y deñarlo no deber Y me hago muy feliz, aún a veces pienso, que todavía me quiere Yo no sé, si mañana, la veré, en mis brazos Solo sé, que fue el paso, cuando la conocí Solo sé, que fue el armadillo, donde la conocí Ella tiene otro amor, que le da su calor, y deñarlo no deber Y la voy feliz, aún a veces pienso, que todavía me quiere Yo no sé, si mañana, la veré, otra vez en mis brazos Solo sé, que fue el paso, cuando la conocí Yo no sé, si mañana, la veré, otra vez en mis brazos Solo sé, que fue el armadillo, cuando la conocí Yo no sé, si mañana, la veré, otra vez en mis brazos Cuando la conocí 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 CC por Antarctica Films Argentina